La presa del Grajal La presa del Grajal está en una zona agreste, cerrando un difícil paso del río Manzanares no muy lejos de su nacimiento, tanto que en tiempos de la reconquista los árabes tuvieron la necesidad de construir un viejo puente para salvar el complicado cruce del río y así facilitar los movimientos de tropas por lo que entonces era la frontera con la cristiandad. La presa del Grajal La presa fue construida por Joaquín de Arteaga y Echagüe, marqués de Santillana, en el año 1908 y destinada para su empresa hidráulica de Santillana con el fin de suministrar agua a Madrid y los entonces pueblos de Tetuán de las Victorias, Chamartín de las Rosas, El Pardo y Fuencarral, además de Colmenar Viejo, pero también para obtener la energía eléctrica escasa por aquel entonces mediante la fuerza del agua. Fue la primera central hidroeléctrica de Madrid. La presencia en la inauguración del entonces rey Alfonso XIII tuvo razones poderosas. Ser el primer salte hidroeléctrico que suministraba energía a Madrid y la gran amistad personal que le unía al noble y empresario con el que compartía aficiones y veladas de caza. La construcción se realizó junto al puente del Grajal, que aún hoy se conserva en un estado único pese a sus casi mil años de existencia y comparte un rincón magnífico del río Manzanares, entre restos olvidados de molinos y batanes. La construcción se realizó junto a la ciudad de Madrid. La construcción se realizó junto a la ciudad de Madrid. La presa del Grajal dejó de ser útil con la construcción del embalse de Santillana, junto al castillo del mismo nombre, en Manzanares el Real, unos kilómetros al norte, convirtiéndose en otra historia olvidada en compañía del viejo y hermoso puente árabe. La construcción se realizó junto a la ciudad de Madrid.